EGILAB es un laboratorio, un laboratorio ciudadano, un espacio que busca ser intermediación entre los jóvenes puntualmente en este caso y los actores gubernamentales y políticos que llevan en definitiva adelante las decisiones de vida que nos rigen a todos. En esta ocasión, en este espacio, en este laboratorio, hemos convocado a jóvenes de entre 16 y 29 años a pensar y repensar justo la problemática del desempleo juvenil y a analizar las alternativas y medidas que se han adoptado en torno a esta problemática y juntos co-crear una iniciativa que pueda plasmarse de manera concreta en un proyecto de ley para nuestra provincia, para Salta, abordando los mecanismos, las posturas y las herramientas posibles que hay que se puedan aplicar para afrontar la temática del desempleo y para promover justamente la empleabilidad juvenil. Me imagino que contentos por el marco de público, muchísimos jóvenes adentro. Exactamente, las juventudes son ávidos de participar, de demandar estos espacios de participación, los jóvenes no quieren ser menos actores pasivos que reciban, digamos, decisiones, sino que quieren ser protagonistas en la generación de estas decisiones. Este es el segundo encuentro, hicimos un primer encuentro en los cuales los propios jóvenes también hicieron un diagnóstico en torno a cuatro temáticas. Una era empleo joven, otra era el sistema educativo o el modelo educativo de nuestra provincia muy relacionada con los problemas que genera, digamos, que están generando el desempleo juvenil. El otro fue el tema de salud sexual y el cuarto de modelo de ciudad y qué visión tienen esas de una ciudad a futuro. De estas cuatro mesas que se trabajaron en el primer encuentro, elaboramos una serie de conclusiones y el primer tema con el cual nos estamos abocando a trabajar para generarse una propuesta concreta, que también es un espacio que los jóvenes demandan y es lo que los jóvenes requieren. Muchas veces los convocan a deliberar, a debatir, pero eso no se plasma luego en un resultado concreto. Este laboratorio de agenda ciudadana lo que busca es generar iniciativas concretas, puntualmente en este caso legislativo, porque es el foco de este laboratorio, pero que se puedan plasmar en iniciativas y en proyectos concretos a partir de la participación y de los aportes de los propios sectores destinatarios. Gracias. Gracias. Gracias.